Hoy, después de tanto tiempo de no ver de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no tendrás, sé que mucho me has querido tanto, tanto como yo, sin embargo yo he sufrido mucho, mucho más que vos, no sé por qué te perdí tampoco sé cuánto es, pero a tu lado de qué toda mi vida, y hoy que estás viejo de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida tampoco lo que falta para irme con la muerte ya mis ojos no han de verte nunca, nunca y si un día por mi culpa una lágrima perdiste porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás sé que mucho me he querido tanto, tanto como yo, sin embargo yo he sufrido mucho, mucho más que vos, no sé por qué te perdí tampoco sé cuánto es, pero a tu lado dejé toda mi vida, y hoy que estás viejo de mí y afloje y dolida, soy un pasaje de tu vida nada más